Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos en un nuevo video, en esta oportunidad en Happy Wheels. Y bueno, estoy aquí con mis primos y con Anis Nájar. Bueno, en esta oportunidad vamos a, bueno, voy a hacer algunos niveles de los usuarios que han creado. Y bueno, la idea es que pasen los niveles sin perder. Y bueno, las veces que pierda voy a tomar un poco en este vasito. Y sí, hay suficiente, así que vamos a comenzar. Ellos me van a poner los niveles y vamos a ver qué tal. Mierda, ¿no? Bien, he ganado. No, no, victoria. Bien, vamos con el siguiente nivel. A ver, tengo que elegir de nuevo. Bien, bien. Acabo de ganar nuevamente. He sobrevivido. Ay, ay, ay. No, estas son una mierda. Estas son una mierda. Estas son una mierda. Ahí hay una mina. Y ahí hay arpones. Y creo que arriba hay otras cosas más. Sí, pero es una mierda. Esa, esas porquerías me van a caer cuando salte. ¿Cuánto de alcohol tiene esto? Alcalde. 42.8% de alcohol. Vamos por el siguiente. ¿Pero qué mierda se suponía que tenía que hacer? No podía ni saltar. Un brindis por mi querida madre. Un brindis por mi querida madre. un par de suscriptores más. Salud. Ay, con este viejo de mierda. ¿Sí? No. ¿Qué carajo tengo que hacer? Ni siquiera explica. Sigo vivo Sigo vivo No me puedo mover, sigo vivo Si, no Es una No me jodas, no Tengo que caer para A poco Por mi abuelita Mis abuelitas Saludos No, es una mierda Soy la peor mierda en Bodrorum Nunca he pasado un Bodrorum Uy, pero mi hijo Bueno, no, mi hijo también murió Salud, no sé por qué Por el ecolismo Te amo Salud Ya Vamos a ir con Santa Claus Si Mierda, es gordo No puede agarrar Ah, ok, aquí se acomoda No puede agarrar Pero voy a elegir otro personaje Con el padre responsable Eh, ya Ahora sí cabe Bien, aquí tengo que matar Tengo que matar Mierda No suelta la... Suelta No No, 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 no Uff, ya Muy bien Se fue con la espada Muy bien Hemos matado Hemos matado a Bebito Perfecto No, me quedan tres Bien, bien, bien Uno más se murió Y Ah, mierda Me quedan dos espadas Madre Si, supongo, ¿no? No puedo recargar más espadas No sé A ver Ya, si matas A cuatro Y me ganchas Ya Ya, a ver Vamos a ver A mi niño también cuenta Claro A mi niño también cuenta Claro Mierda Qué crack Qué crack Este cuenta Porque le he dado Y se está cayendo Oh En el vientre Muy bien Mierda Me falta uno, ¿no? Perfecto Ah, mierda Necesitaba cinco Nomás Muy bien Acá están todos los muertos Madre Como este viejo de mierda No sé No me cae No me cae Me ha servido más Mierda No importa Salud Por Cuál es este par de pendejos Que me están alcoholizando Inter feeding Ola mierda Ola mierda Ola mierda Ola mierda No sé Si Ola mierda Sóo Era Ig donde Short throw islands No sé Ah, ¿cuántos? A ver, lo mismo, cinco. Cinco, ok. Ok, ok, ok. Uff, muy bien. Pelita gorda, lárgate, muy bien. Uy, que... que ca... ¿Qué fui? Dame la espada. Dame la espada. Que me la des, cabrona, que me la des. Sácatela del culo. No quiere. Ok. Uff, bien. Ah, la última, esta es la última. Matex Pro. Ok, ok. Con el viejo. No me jodas. No, no. ¿Que sigo vivo? No, no, pero... No dice si es muerto o no. Porque no me ha dado en la cabeza prácticamente. No, espera. Sí, no, 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 no. Se sigue moviendo. No, pues. Se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Se sigue moviendo. No sale victoria. No, no sale victoria en este juego. Están pendejos, ve. Esperan a... Por los suscriptores, y por toda la gente que está viendo el video. Esto va para ustedes. Y espero que les haya gustado el video. No siento la dengue. No siento la dengue. No siento la dengue. No siento la dengue. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No me ha gustado mucho a mí, que digamos. Pero bueno. Mi hígado. Espero y se los agradezca. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like. Suscribirse. Tengo mis redes sociales. En la parte de abajo también los voy a dejar. Mi Facebook y mi Twitter. Y bueno. Básicamente eso es todo. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós. Bye. Chau.